Vamos a hacer un repaso de las características que encontramos en los queratinocitos de cada una de las capas de la epidermis. Entonces, aquí puse basal, espinoso, granuloso, lúcido y córno, pero pues vamos de abajo para arriba. El estrato basal, estas son las células madre, las células que regeneran a los queratinocitos de las siguientes capas. El estrato espinoso, aquí tenemos los queratinocitos, están comunicados entre sí por los desmosomas. Entonces, aquí tenemos un queratinocito, aquí tenemos otro, están comunicados por los desmosomas. Luego el estrato granuloso, aquí tenemos los queratinocitos, bueno, así lo estoy poniendo en inglés con K. Los queratinocitos tienen gránulos. En el estrato lúcido, o el estrato lúcido aquí no siempre está, nada más está cuando estamos en piel o en epidermis, que es involucrada en mucha fricción, como son las palmas, las palmas o las plantas de los pies. Entonces, en toda la demás epidermis de la demás parte del cuerpo, ya no tenemos estrato lúcido. Entonces, es ese que nos da como el soporte, o el soporte lo que promueve, o lo que ayuda a que no nos estemos dañando la piel, cuando hacemos cosas que tienen que ver con la fricción. Todo lo que agarramos, todas las cosas que estamos agarrando, pues hacemos fricción todo el tiempo con lo que agarramos. Y si no tuviéramos el estrato lúcido, pues tendríamos daño a la piel. El estrato lúcido es lo que nos da este soporte, o nos protege de toda la fricción que hacemos todos los días. El otro es el estrato córneum. Aquí ya tenemos, bueno, no tenemos núcleo, no hay núcleo en los queratinocitos. Aquí ya se perdió el núcleo de los queratinocitos. De hecho, tenemos un término en la oftología, que está en el siguiente video, en donde hay retención de núcleo en el estrato córneum. Y ya, pues encima del estrato córneum está la queratina. Recordemos que la queratina ya no son queratinocitos, ya no son células. Esto es proteína que producen los queratinocitos. Entonces, estrato basal, estrato basal, es donde están las células madre. Luego tenemos el estrato espinoso, que es donde están comunicados los queratinocitos por los dos mosomas. Luego tenemos el estrato granuloso, que es donde los queratinocitos tienen gránulos. Tenemos estrato lúcido, que es nada más para las palmas o plantas de los pies. Y luego el estrato córneum, en donde ya no hay núcleo, no tenemos núcleo. Y encima del estrato córneum tenemos la queratina. Se vean en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!